Lágrimas con lágrimas Tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón Te orarás recordando Y ahora nos encontramos con Caporales Perú Que acaban de terminar su hermosa presentación Estamos acá con el director y fundador Oscar Alanya Cuéntanos Oscar, ¿hace cuánto tiempo está fundado Caporales Perú? Muy buenas noches, ya tenemos 8 años de fundación Nuestra fraternidad está fundada gracias a la devoción Que tenemos a nuestra virgencita del Carmen Ya es el 16 de julio del 2009 Ya estamos próximos a cumplir ya 8 años Y ya falta poco para este aniversario Cuéntanos chicas, ¿por qué les gustan los Caporales? ¿Por qué les gustan las polleritas? Así como a mí, a mí también me encantan Bueno, porque es una danza muy hermosa Aparte que Oscar nos incluye todo lo que es el arte Cuéntanos, ¿cómo así llegaste acá a Caporales Perú? Uy, nosotros nos conocemos con Oscar por años Llevamos en la sangre esta danza Y ahorita bailamos así Por la amistad que tenemos Y porque nos gusta bailar la salla ¡Guau! ¿Y acá cuántos años ya tienes en Caporales Perú? Desde Lizó, la fundadora de Caporales Perú ¡Una de las fundadoras! ¡Guau! ¡Bravo, bravo chicas! ¡Bravo Oscar! ¡Bravo por seguir difundiendo nuestro folclor! Entonces, seguimos con Santomanía ¡Gracias! Gracias por ver el video.